Querido estilócrata, la moda cambia constantemente y hay tendencias o estilos que quizás te gusten o no. Pero como buen alfa, no te puedes dar el lujo de parecer vagabundo. No se trata de andar súper elegante todos los días, tampoco de perder el estilo. Para nosotros, lo importante a la hora de comprar ropa es la comodidad y la practicidad. Eso de andar lidiando con los colores y las formas no es lo nuestro. Bueno, somos felices con un pantalón de mezclilla, una playera blanca, una camisa y un saco. Eso sí, buscamos vernos bien para el trabajo, una cita o para una entrevista, etc. Y sin complicaciones para la existencia. Por eso te damos algunas opciones de ropa de hombre que nunca pasan de moda y que son indispensables en un armario. Primero, camisa blanca y camisa azul claro. Las camisas son básicas para el buen vestir. Son excelentes cuando necesitas ser más formal y suelen combinar con cualquier color, en especial la blanca. Segundo, el traje completo. Es imprescindible si necesitas ir a un evento muy formal, al trabajo o para ciertas ocasiones especiales. Elige uno negro, gris o azul marino y dale un toque especial con tu corbata y camisa favorita. Primero, no abuses de las rayas, cuadros o figuras o la mezcla de ellas y sé cuidadoso con los tonos. Pantalón de mezclilla. Otro clásico en tu armario. Hay de diferentes colores, cortes, estilos, pero siempre debes tener uno o los que quieras. Combina con todo. Puedes usarlo con un blazer y zapatos y ya tienes un look formal. Con tenis y sudadera y estás listo para dar un paseo. Eso sí, pórtalo con estilo. Nada de traerlo más abajo de lo que debes. Chamarras de piel. A todas las chicas les gusta vernos con este tipo de chamarras porque nos da un aire de rebeldía y masculinidad. Pero ojo, existen varios puntos a considerar antes de comprar una porque no a todos nos quedan. Quizá te guste una bomber o una Pipo Razer de color negro o natural. El punto es encontrarla de más calidad y que te vaya mejor. Chamarra de mezclilla. Porque no todo en la vida es formalidad, asegúrate de tener una chamarra de mezclilla. Siéntete libre con ella y crea el estilo que más te guste, ya sea con una playera, camisa, suéter, botas, tenis, etc. Playera tipo polo. Ten a la mano una playera de color blanco, negro y azul marino. Son versátiles y fáciles de combinar. Así podrás pasar de un estilo semi-formal a informal con un simple cambio. Además, es ideal para tiempos de calor. Blazer. En esta lista de ropa de hombre básica, debe aparecer siempre un blazer o un saco sport. Este te permitirá hacer más combinaciones y verte formal o casual según el resto de tu outfit. Procura que sea negro, azul, oscuro o gris. Y por último, un buen conjunto deportivo. Sí, si un alfa hace ejercicio, asegúrate de tener unos pants completos, un short y unos buenos tenis para practicar la actividad que más te guste. Busca algo cómodo para moverte como necesitas. Amigo estilócrata, dinos si te sirvieron estos consejos de moda. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y hasta la próxima.